Hay una cosa que está sucediendo en Cuba que lo he visto no solamente en La Habana sino también en las diferentes provincias a las que he ido y es el miedo que tiene la gente a salir en un vídeo y hay una cosa curiosa y es que cuando el que está grabando es un extranjero la gente se abre y cuentan toda su vida aquí vienen muchas personas de otros países a conocer a sus youtubers favoritos y muchos que han venido aquí saben que yo los he recibido siempre que tenga el tiempo por supuesto y el otro día andaba con un extranjero el otro día no, hace unas semanas atrás y él quería grabar un vídeo para llevarse para su país sobre este tema del arreglo de los celulares y todo este tipo de cosas que él se dedica en su país a la electrónica cuando él hablaba todo fluía maravillosamente bien pero cuando el que hablaba era yo cuando el que decía para grabar era yo la gente se trancaba los que siguen este canal muy a menudo saben que yo en La Habana hago un tipo de contenido y cuando salgo a las provincias hago un contenido muy diferente más volcado al tema cultural a facilitar la información a la gente que nos ve desde afuera no solamente a los cubanos que hace rato no ven su provincia sino también a los futuros visitantes de Cuba para que sepan qué sitios pueden ir las particularidades de esas provincias y cómo manejarse cuando vayan a esos lugares y esto me ha pasado no solamente en museos también en iglesias como les decía en un vídeo anterior que me pasó en Matanzas en Matanzas también me pasó en Narváez que vamos a hablar de eso más adelante y me pasó también en un teatro iba a grabar y me dijeron que solamente estaban recibiendo extranjeros o delegaciones oficiales del estado sin embargo delante de mí pasó un grupito de gente a sacarse fotos para los 15 años de una muchacha no voy a decir dónde es obviamente lo vi y vi a los extranjeros saliendo del lugar con un guía y todo y a mí me dijeron que no caso interesante el de Narváez de personas que se dedican al arte y que tenían miedo a participar en un vídeo de corte cultural como yo lo veo personas que se están buscando 4 kilos y que tienen miedo a salir en un vídeo salir en un canal de YouTube que sí es cierto que llega a ser bastante crítico con las situaciones que se viven en Cuba las situaciones sociales que se viven en Cuba y que tienen miedo a participar en un canal de ese tipo para no buscarse problemas y no perder esos 4 kilos que se están buscando yo sé que yo no soy el único que ha tenido estos problemas yo no soy el único youtuber que hay en Cuba hay cientos de youtubers algunas caras más conocidas que otras otros que están empezando pero todos han enfrentado estos problemas o los van a enfrentar es así y hasta cierto punto es entendible que tengan miedo a perder lo poquito que han conseguido pero si seguimos con este miedo Cuba nunca va a cambiar esa es una de las razones por las que no ven a tantas personas interactuar en mis vídeos la otra y la más importante y que yo nunca pondría en pantalla a alguien a confesar que haya hecho o que esté haciendo algo indebido sabiendo que eso le puede traer algún problema o incluso penas de cárcel estamos en Cuba y aunque estamos en Cuba aquí también se usa software de reconocimiento facial de reconocimiento de voz porque nuevamente estamos en Cuba traer a una persona a participar en un video a hablar sobre algo caliente candente polémico pudiera traer muchas vistas a un video pero también riesgo para esa persona hay muchos videos de este corte cultural que yo les he podido traer que les he podido grabar porque yo en ciertas ocasiones paso inadvertido quizás sea por la forma en la que hablo por la manera en la que me manejo por la forma en la que me visto y eso me facilita mucho las cosas pero sí existe una cierta discriminación hacia los cubanos obviamente de esto no nos vamos a enterar por los medios estatales sino por la prensa independiente que tan perseguida es y también por las redes sociales Facebook, Twitter muchas personas quejándose de que han ido a hoteles y no los han dejado entrar a comer porque ellos dicen que en el hotel lo que quieren es garantizar ingresos en MLC y no en moneda nacional y ya no es una persona quejándose ya son varios incluso hace un tiempo atrás salió en Facebook un video de un señor quejándose de que lo habían expulsado de la acera ya un video un tanto antiguo pero que se los voy a compartir para que lo vean acabo de salir ahora mismo de un restaurante que hay que hablar acá que se llama Yo Invito muy bueno está muy bueno el restaurante está muy rico las pizzas están muy ricas y nos encontramos ahora mismo en la acera en la acera del hotel Gran Astor en esta acera que viene acá en el hotel muy bonito bueno pues les cuento les cuento que es la segunda vez es la segunda vez que yo me paro en esta acera me paro ahí me repuesto ahí a a muritos estos que ven acá y el custodio viene y me bota me dice que no puede estar que no puedo estar parado aquí en esta acera esta acera parece que es privada esta acera tal pareciera que es una acera de una embajada que es de otro país esta acera es la acera de la calle primera primera frente al malecón pero tal parece que es una calle privada es una acera privada pues es la segunda vez que yo me paro aquí y me botan de aquí de esta acera acá en la acera aquí esta misma acera vea donde me encuentro entonces vas a hacer la directa porque la primera vez incluso no coge lucha con el salón es la segunda vez que ando con mis muchachos por aquí la otra vez estaba solo incluso mirándome una foto ahí en esta calle eso igual para que lo sepan cuando vengan acá a esta zona de aquí la acera de esta de aquí hay que averiguar bien si esto es una embajada si es un hotel a ver qué cosa es esta acera no es para cubanos lo siento mucho pero no es para cubanos yo no soy de recomendar hoteles no soy de hacer ningún review en un hotel de hecho yo no voy a hoteles hace no me acuerdo ni cuánto tiempo si lo hago de casas particulares y eso ustedes lo saben bien pero he recomendado en muchas ocasiones que cuando se tiene poco dinero y no se puede pagar una comida en un lugar privado que siempre va a ser mejor que la comida de un hotel pues que vayan a un hotel que es bastante barato pero eso que las personas están alegando de que no los quieren recibir porque van a pagar en moneda nacional no somos nosotros el pueblo los que establecemos el valor de la moneda nacional para eso hay un ministerio de economía para eso hay toda una infraestructura económica en Cuba una infraestructura socialista que es la que ha hecho que la moneda cubana tenga el valor que tiene hoy en día por otro lado también quizás influye en esto el hecho de que tanto que se ha pedido el encadenamiento de los productores de Cuba la gente que produce la comida y que produce bienes y servicios que se le brindan al turismo de que a esos productores no se les puede pagar ya incluso salió en la prensa oficial y lo último también que he leído es que ni siquiera los exportadores se le puede pagar que cosa familia en una economía normal si yo le vendo esta batería a Pedro a Peter vamos a decir a Peter a un extranjero porque vamos a suponer que somos exportadores si le vendemos esta batería a Peter que está en otro país en Australia por poner un ejemplo y esta batería tiene que pasar por un intermediario obligatoriamente un intermediario estatal que se va a ganar una comisión en una economía normal lo más correcto es que ese intermediario que se va a ganar una comisión tan pronto venda la batería y cobre el dinero nos pague a nosotros pero no se entiende cómo es que no le puede pagar a los exportadores bueno nada quería hablar con ustedes sobre esto que he visto que me ha pasado muchas veces por eso quizás yo iría a los lugares y en dos días y medio en vez de grabar siete videos pudiera grabar ocho o pudiera grabar siete y uno de esos siete más largo de lo normal ya sé que empezamos hablando de una cosa y terminamos hablando de otra pero déjenme saber en los comentarios lo que creen de todo lo que les he dicho bienvenidos los nuevos miembros de la membresía es un placer tenerlos por acá gracias por su aporte directo a este canal que bueno siempre vemos los resultados principalmente en los viajes a provincia que es lo que más cuesta nada familia se les quiere y un abrazo nos vemos en un próximo video chau chau